Hola buenas noches a todos esta es la primera clase remota que vamos a hacer y pues bueno espero que se vayan acostumbrando al video creo que no tengo nada mas que decirles por el momento y bueno entonces antes que cualquier cosa solo quiero mostrar que en el classroom de la clase que es esto que esta aqui en la ventana ya pueden ver o ya posteo David el link para el chat que vamos a utilizar el chat esta almacenado en una pagina que se llama Slack este es el link que esta aqui si ustedes dan click van a mandarlos a esta pagina en la que bueno primero les va a pedir una cuenta y si ya tienen una cuenta como yo van a entrar directamente a esto que esta por aqui pues como ven el chat o bueno esta es la ventana del chat tiene varios canales que son varios lugares donde hablar por ejemplo asi es como se llama general aqui podemos mandar mensajes para todos en random pues es igual para mandar mensajes que a lo mejor no estan relacionados aqui aparece quien estan en la clase para que nos podamos enviar mensajes directamente entre ellos y bueno una de las ventajas de utilizar esta herramienta para hacer las clases o bueno para hacer el chat de las clases es que en este chat se pueden poner bloques de codigo como se pone un bloque de codigo en este chat pues se van aqui a este botoncito que bueno este icono de un clip les dan click y les dice aqui les aparecen varias opciones les deja subir archivos osea juntar archivos como en un correo o aqui les deja hacer otras cosas en esta opcion de create new ahi si ponen el mouse les va a salir este otro menú que dice create new post o create new code or text spinet se van a esta cosa que dice code or text spinet y le dan click les aparece esta ventana y aqui pueden crear codigo justamente aqui en tipo le dan click y escogen el lenguaje por suerte estan los dos lenguajes que vamos a usar que son julia y python y esta entonces bueno si por ejemplo quieren poner un codigo de python le dan click aqui y empiezan a escribir en este recuadro que esta aqui y lo va a va a resaltar la sintaxis como en los editorios que utilizamos por ejemplo aqui hacemos un mensaje sencillo que imprima hola mundo y que define la variable c igual a c minúscula a la 3 por 10 a la 5 que me lo imprima y le damos aqui despues de escribir y termine nuestro codigo aqui en create spinet empieza a salir esta barrita que esta creando algo vean como le añada nuestro codigo y en cuanto le damos enter lo comparte y se ve la sintaxis resaltada entonces bueno utilicen el codigo digo utilicen el chat perdón para escribir sus dudas y que Leonardo y yo les contestemos y para que escriban codigo y bla 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 si? vamos a intentar estar al pendiente del chat lo mas que se pueda pero es posible que no todo el tiempo podamos estar ahi pero vamos a intentar contestar sus dudas lo mejor que se pueda ¿sale? bueno entonces cualquier duda que tengan igual sobre como hacer el chat me escriben o le escriben a los compañeros o buscamos en google como hacerlo ok regresando a lo que concierne a la clase aqui tengo yo ya mi terminal abierta en la carpeta del curso tengo mi interpreta de Python y tengo mi interpreta de Julia y bueno visual studio code aqui por si escribimos programas entonces bueno lo ultimo que habiamos quedado de clases antes de que nos desalojaran de la facultad fue en hacer bueno como utilizar un ciclofor o como era la sintaxis de un ciclofor ¿sale? entonces bueno vamos a hablar del ciclofor ya habiamos hablado cuando habiamos descrito como funcionaba de que hacia básicamente un ciclofor si recuerdan esta cosa que repite varias veces entonces el código que esta dentro de ella ¿si? entonces bueno ¿cuál es la sintaxis de un ciclofor en Julia? ¿cuál es la sintaxis de un ciclofor en Python? vamos aquí a visual studio code vamos a hacer un nuevo programa para enseñarles entonces bueno vamos a abrir un nuevo archivo ¿si? entonces vamos a llamarle este archivo for.jl para que sea la sintaxis de un ciclofor en Julia entonces la sintaxis de un ciclofor en Julia es básicamente de la siguiente forma escribimos la palabra es igual que el cicloy y que el cicloy que vimos entre aquí escribimos la palabrafor escribimos el nombre de la variable sobre la cual vamos a iterar por ejemplo aquí vamos a poner x supongamos porque x esta definida simplemente es una variable arbitraria o le podemos poner y como en los ejemplos anteriores y en donde en una lista que vamos a escribir como 1,2,3 doy enter y cuando doy enter sucede lo mismo que suceden los otros ciclos que lo que pasa es que automáticamente el editor de texto nos pone una tabulación para indicar que estamos dentro de un ciclo ¿si? entonces bueno nuevamente cuando yo escribo eso y veo que esta bien pues significa que estoy escribiendo correctamente mi ciclo le voy a pedir que nada más para i en los valores 1,2,3 se repite el código de imprimirme i osea me va a imprimir i en la pantalla varias veces y para cerrar el ciclo le tenemos que poner la palabra enter ¿si? igualito que en el segundo código entonces bueno ya lo tenemos así lo acabo de escribir como ven por la bolita que aparece aquí no esta guardado lo voy a guardar con control s si? y me voy a mi terminal que esta por acá para ejecutarlo ¿no? entonces aquí está en la caja del curso doy ls para ver los archivos que tengo vean que aquí ya me aparece el programa for.jl entonces lo voy a ejecutar ¿no? como ejecutamos programas de julia escribimos julia for.jl ya lo ejecuto y efectivamente lo que sucede es que me imprime los números 1,2 y 3 ordenados ¿si? ok entonces lo que sigue después de hacer el programa en julia es hacer el programa en python entonces nuevamente creamos un archivo unado que yo voy a nombrar for.py para enseñarles como es la sintaxis entonces en python es exactamente igual escribimos for.jl y la lista explícita 1,2 y 3 y ahora igual nuevamente para que nos reconozca que es como es el ciclo ponemos dos puntos pongo ahí los dos puntos presiono enter y nuevamente el editor me pone una tabulación o sea unos espacios para ya no escribir en la misma altura que anteriormente entonces así nos señala que estamos escribiendo igual bien nuestro ciclo ¿no? vamos a pedirle que haga exactamente lo mismo que nos imprima ahí y aquí para cerrar el ciclo no tenemos que poner ninguna palabra simplemente lo dejamos así ¿si? bueno entonces la bolita me indica que no está guardado lo guardamos y procedo a ejecutarlo entonces me voy para acá escribo python3 o python dependiendo de como sea el comando en su combo para ejecutar python y presiono for.p ¿no? le corro y efectivamente el programa vuelve a ser lo mismo vuelve a imprimir los tres primeros números ¿no? a lo mejor estos programas son medio feos y nos gustaría que se escribe explícitamente en qué iteración de o bueno cuántas veces estamos corriendo el código que está dentro ¿no? entonces vamos a poner lo que nos imprima más cosas print el ejemplo de un ciclo for ¿no? se va a quedar lo que nos pide print vamos en la iteración aquí le pongo que no se brinque una línea y que nos imprima y ¿no? entonces vamos para acá y lo ejecutamos nuevamente es python3 for.p y nuevamente lo primero que hace el código el programa es que me imprime esta línea del ejemplo del ciclo for luego entra el ciclo for y vale la primera vez que entra me imprime primero vamos en la iteración se queda ahí y después me imprime el valor de i que en este caso es 1 ¿sí? luego vuelve a regresar ahora ahí toma el valor de 2 nuevamente me imprime vamos en la iteración que es este que está aquí y posteriormente me imprime i ¿no? que es el valor que tenemos aquí que ahora es 2 luego la siguiente iteración sucede lo mismo nos imprime vamos en la iteración dos puntos el espacio no se brinca la línea porque aquí se lo indicamos y nos imprime el valor de i que en este caso es 3 luego como ya recorré todos los valores no vuelve a regresar aquí el ciclo for sino que se va para abajo pero el programa para abajo ya no tiene nada más por lo que termina ¿sí? bueno si quisiéramos modificar también el programa de Julia para que hiciera lo mismo pues normalmente le agregamos aquí los print pero ahora con un print ln y le ponemos nuevamente aquí el programa este programa un ciclo for ¿no? le pedimos aquí ahora con print pero sin ln para que no se brinque la línea vamos en la iteración dos puntos espacio y que nos imprime el valor de i y se brinca la línea ¿no? nuevamente el programa no está guardado nos aparece aquí que no está guardado con la bolita lo guardamos ya sea dando click aquí y dándole save o guardar o presionando control s control g yo presiono control s o control g lo guardamos y ahora ejecuto el de Julia ¿no? y va ejecuto el programa como queríamos exactamente ¿si? entonces bueno esa es la sintaxis sencilla de un ciclo for vaya ahora ¿qué es lo que vuelve interesante o importante a los ciclos for? pues mira como les había comentado en clase los ciclos for lo que hacen es que agarran y para un objeto o una variable como i dentro de una cosa como una lista o un arreglo recorren todos los valores de la lista ¿si? o sea por ejemplo aquí decimos for i in toda la lista o sea quiere decir que lo que quiere decir es que el código que está aquí dentro se va a repetir para tantas veces como i tome valores aquí entonces aquí hay tres valores que toma i ¿si? toma 1, 2 y 3 entonces el código se va a repetir para i igual a 1, i igual a 2 e i igual a 3 ¿no? el código que está aquí adentro puede tener algo que ver con i o puede que no ¿si? simplemente vamos a tener que ponerlo así simplemente se va a repetir dependiendo de como i tome los valores por ejemplo voy a quitar esta línea que está aquí que imprime el valor de i ¿no? ahora el código que está dentro del ciclo pues no tiene no hace mención a i ni hace nada que tenga que ver con i sin embargo si lo corro vamos a ver que sigue corriendo el mismo manera o que sigue corriendo sin problema ¿si? el programa corre bien aquí hay un problema que todo se ve embarrado porque siempre menos en la misma línea voy a pedirle que lo haga para que se brinque una línea acabo de limpiar mi terminal con la palabra clear y bueno entonces ahora si ya modifique el programa para que tenga aquí se imprima el salto de línea cada que acabe este texto entonces lo vuelvo a ejecutar y lo ejecuta sin problema ¿no? entonces primero me imprime esta línea de ese es el ejemplo del ciclo for que es la línea que está aquí luego entra el ciclo for y 3 para el valor de i igual a 1 me imprime vamos en la iteración ¿no? lo hace luego regresa para el valor de i igual a 2 vuelve a hacerlo y para el valor de i igual a 3 vuelve a hacerlo ¿si? entonces lo que hace el ciclo for es repetir lo que está aquí adentro varias veces ¿si? tantas veces como el valor de aquí como valores aquí tome i al igual que en Python al igual que en el programa de Python entonces es importante que recuerden que el código que está aquí adentro del ciclo for for no necesariamente tiene que depender de i o tiene que tener algo relacionado con i ¿si? puede simplemente ser cualquier código o cualquier cosa que nosotros queramos poner por lo general nos interesa que tenga que ver con i ¿si? por lo general vamos a usar la variable i dentro del ciclo for para alguna cosa no necesariamente para algo tan simple o para algo directo pero lo vamos a usar en general ¿si? pero hay veces que igual solo queremos que algo se repita varias veces y lo hacemos con este ejemplo ¿si? ¿lo hacía claro? este si no pues pausen el video regresen ahorita tantito y chequenlo con calma ¿oran? pero bueno entonces otra cosa que estábamos o que mencionamos la última clase un poquito es que los ciclos for eran un poquito feos o tenían esta cosa rara de que la sintaxis o la cosa o bueno en su sintaxis veíamos que cuando decíamos for una cosa en una lista o un arreglo pues nosotros teníamos que darle la lista al lenguaje ¿si? y lo último que vimos la clase pasada fue justamente como se definían las listas y los arreglos tanto en Python como en Julia ¿no? entonces vamos a ver voy a irme aquí a mi ventana al intérprete de Python al intérprete de Julia primero para seguirles explicando esto entonces vamos a ver aquí está el intérprete de Julia y quedamos que una lista se denota de manera muy sencilla simplemente ponemos estos paréntesis cuadrados y dentro de los paréntesis cuadrados ponemos los elementos de la lista separados por una coma por ejemplo si yo quiero definir la lista que tiene los elementos 1, 2, 3 pues simplemente pongo 1, 2, 3 entonces aquí tengo la lista que contiene los elementos 1, 2 y 3 y si la doy enter Julia me va a decir ah claro yo reconozco esto que me pusiste es un es un array o un arreglo array es la palabra de arreglo en inglés de tres elementos ¿si? y los elementos de ese arreglo los elementos de tu vector o de tu lista de cosas todos son de forma entera ¿si? todos son enteros de 64 bits que es lo que me aparece aquí este número 1 por el momento ignórenlo no es importante pero veamos como Julia me reconoce eso ¿si? nuevamente las listas pues al igual que los enteros y que los flotantes y que las strings y las cadenas puedes asignárselos a una variable yo le puedo asignar por ejemplo la variable list le puedo asignar justamente esa lista ¿no? y ya me lo reconoce y si llamo la variable list perdón la variable list sin enter al final me la reconoce entonces nuevamente yo puedo hacer lo mismo en Python que si pongo los corchetes bueno los paréntesis cuadrados y pongo el 1, 2 y el 3 Python me lo reconoce me reconoce esta cosa como pues una lista que contiene los objetos 1, 2 y 3 ¿no? se lo puede asignar a una variable igual vamos a llamar list 1, 2, 3 y ya cada que llame list me va a aparecer el contenido ahora habíamos visto en la clase pasada o algo importante que habíamos señalado en la clase pasada es que si queremos ver el tipo de objeto que para Julia o para Python es una lista lo podríamos hacer con esta función que se llama type ¿no? bueno en Julia se llama type y en Python se llama type ¿no? al revés perdón en Julia se llamaba typeof y en Python se llamaba type ¿no? entonces si yo doy typeof list y le doy enter me regresa esta cosa ¿no? Julia si me dice esto list es un arreglo de enteros de 64 bits ¿no? si yo hago lo mismo en Python si yo escribo type de list veamos que Python solo me dice que esta cosa list es de tipo list ¿si? aquí no me dice diferencia de Julia si que clase de cosas contiene la lista solo me dice que es una lista y ya ¿si? ¿eso por qué pasa? pues por lo que les había comentado en la clase pasada de que en Python no se alcanza a distinguir o no se puede distinguir entre objetos entre listas o sea colecciones de objetos de tipo distinto o sea como listas que tengan enteros y cadenas y flotantes no distingue entre una lista así o un arreglo que solo tuviera enteros ¿no? o sea para Python las cosas que contienen por ejemplo si defino aquí una list2 cuyos objetos sean el 3.15 el 6 y un string que sea mi nombre Aldo y veo cual es su tipo me va a decir que también es una lista ¿si? entonces Python no distingue entre los entre estos dos objetos Python no distingue entre una lista de puros enteros o un arreglo de puros enteros con una lista que contiene varias cosas ¿si? acuérdense que cuando hablamos de los tipos dijimos que íbamos a diferenciar que le íbamos a llamar arreglos a las listas que eran de un solo tipo y a listas simplemente a una colección ordenada de objetos que podían ser de distintos tipos ¿no? entonces regresando a esa clasificación los objetos que aquí defino yo en la definición que di pues list2 es una lista mientras que list solamente es un arreglo sin embargo vemos que Python los reconoce como iguales ¿no? no ve ninguna diferencia entre ellos en cambio si ahora me voy a Julia como ya habíamos visto cuando le pregunto el tipo de list ahí si me da correctamente que es un arreglo de enteros si distingue que todos son enteros ¿no? y si yo nuevamente le defino la list2 que sea 3.15 3.15 el 6 y el string aldo y le pregunto cual es el tipo de list2 aquí nuevamente me dice es un arreglo pero ahora lo que contiene es n ¿si? es cualquier cosa ya no me puede decir justamente que lo que contiene son solo enteros ¿no? entonces bueno en la clase pasada les comenté que era importante ver que los lenguajes no hacían la distinción entre los dos tipos porque bueno por cosas que después vamos a ir viendo en el curso ¿si? ahorita no se preocupen pero en general este solo quiero que noten ahorita que en Julia si se distingue entre las listas que contienen objetos de un mismo tipo o sea por ejemplo si defino la list3 que solo contenga flotantes 1.15 3.4 9 menos 9.8 nuevamente typeoflist3 ahora igual me dice que es un arreglo de todos flotantes ¿no? entonces Julia si hace esa distinción si sabe que los arreglos tienen o un solo tipo o son listas que contienen cosas de varios tipos mientras que Python no ¿si? ok entonces bueno ¿qué otra cosa podemos hacer con los arreglos? pues miren ya los arreglos ya los podemos definir ya vimos que los necesitamos porque cuando iteramos sobre un ciclo for lo que tenemos que tener aquí es una lista o un arreglo ¿qué quiero decir? por ejemplo supongamos que yo defino aquí en este programa que tengo aquí voy a definir nuevamente list como el 1, 2 y 3 ¿no? entonces aquí cuando decida for i in 1 en la lista que contiene el 1, 2 y 3 yo en lugar de decirle que itere sobre la lista que contiene el 1, 2 y 3 pues que itere sobre list que es lo mismo ¿no? es la lista que contiene el 1, 2 y 3 o el arreglo entonces bueno si aquí en lugar le quito justamente el tiene el 1, 2, 3 y si yo voy y simplemente se lo borro y en lugar de eso le pongo list y lo guardo y lo ejecuto pues debería de correrse de la misma forma ¿no? entonces voy aquí y escribo julia for .jp doy enter y sucede eso el código se ejecuta con la misma normalidad ¿sí? sin ningún problema entonces nuevamente también puedo hacer eso en python ¿no? le tiene aquí el list igual a 1, 2, 3 quito la lista que está aquí la voy borrando y le pongo que en lugar de iterar sobre la lista explícita itere sobre la variable list que contiene que casualmente es la lista que contiene 2 y 3 y lo ejecuto ahora vamos funciona exactamente igual ¿no? entonces bueno ¿por qué es importante que empiecen a poder manejar listas o a definir listas y lo hacen los equipes? porque es sobre lo que se itera en los ciclos for ¿no? entonces bueno vamos a ahorita a revisar varias cosas de cómo hacer listas ¿sí? de cómo construir listas dentro de los lenguajes porque ya vemos que necesitamos construir listas para iterar bueno para hacer ciclos for ¿no? para recorrerla entonces por ejemplo supóngase que ustedes quieren hacer un ciclo for pero ya no que vaya desde 1 hasta 3 ¿sí? sino que vaya desde 1 hasta 50 entonces sería muy tardado estarle de estar escribiendo por ejemplo aquí en el programa todos los números ¿no? estaría muy tardado hacer un list 2 por ejemplo que fuera igual a 1 2 3 4 5 6 7 etc ¿sí? eso suena como una mala idea suena como algo que le tardaría mucho tiempo y obviamente los programadores no quieren hacer eso ¿sí? se les hace una pérdida de tiempo entonces ¿cómo se construyen listas así? o ¿cómo hacemos para tener listas así? bueno pues los lenguajes que usamos ya tienen justamente funciones que te permiten construir esa clase de cosas ¿sí? o ya tienen comandos que te permiten construir esa clase de objetos por ejemplo aquí en Julia en Julia existe un comando que tiene de nombre lo pueden ver aquí abajo déjenme borrar lo que está aquí atrás para que no lo distraiga entonces aquí abajo pueden ver que si yo escribo la palabra range y pongo paréntesis esta es una función que me permite construir objetos listas que vayan del 1 a cierto número ¿sí? entonces por ejemplo si yo pongo range de 5 y le doy enter me da un error ¿sí? entonces bueno en realidad el problema es que la sintaxis de range es más complicada ¿sí? range es una función que nos construye listas entonces lo que range necesita es que primero le digo en qué valor inicio la lista ¿sí? entonces voy a decirle aquí que la lista quiero que empiece en el número 1 ¿sí? después le va a dar una coma y después de la coma le voy a decir donde quiero que termine la lista ¿sí? entonces lo voy a poner aquí simplemente stop es igual a 5 ¿sí? y ya en cuanto le doy enter me regresa esta cosa que está aquí ¿sí? ¿sí? me regresa este 1 2.5 ¿qué quiere decir este 1 2.5? pareciera un misterio ¿no? sin embargo este 1 2.5 lo que significa es algo muy concreto para el lenguaje ¿sí? entonces vamos a ver vamos a hacer esto que está aquí bueno, vamos a hacer esta función otra vez pero ahora vamos a ponerle un range que empiece en 1 y que termine en el número 3 ¿sí? si le doy enter lo que me regresa es esta cosa que va del 1 a 3 ¿sí? yo no sé que sea parece ser algo misterioso por ejemplo podría preguntarle qué es con la función typo y me dice que eso es lo que se llama unit range ¿no? que tampoco tengo idea de que sea no es una lista o no es un array que es lo que yo quisiera que fuera ¿no? entonces bueno vamos a ver que cómo es esa cosa entonces voy a regresar a este programa que se llama for y voy a cambiar list ahora ya no va a ser la lista explícita del 1 2 3 sino lo voy a poner este ¿sí? range 1 stop igual a 3 ¿sí? entonces bueno voy a guardar el programa ya lo guardé ya no aparece la bolita me voy acá y lo ejecuto ah bueno y para que quede más claro pues lo voy a añadir aquí la voy a regresar al programa original donde si imprimimos en cada iteración el valor de ¿sí? nuevamente guardo mi programa me regreso hacia la terminal y lo corro como ven el programa se ejecuta igualito que antes ¿sí? nuevamente todavía no sé qué es este objeto pero lo que veo es que si yo defino list como él el programa se comporta exactamente igual que si yo definiera list igual a la lista del 1 2 y 3 ¿sí? entonces bueno ¿qué quiere decir esto de 1 en 3? bueno más de 1 2.3 1 2.3 para Julia quiere decir del número 1 quiere decir que es una lista o un objeto que va del número 1 al número 3 por intervalos de 1 ¿sí? entonces quiere decir entonces quiere decir para Julia que es la lista del 1 2 y 3 ¿cómo construyo? ahora ¿por qué Julia en lugar de ponerme la lista explícita del 1 2 y 3 me pone esta cosa del 1 2.3 ¿no? suena como que es mucho menos clara y menos intuitiva que la lista explícita bueno lo que pasa es que al poner esta cosa en lugar de la lista completa Julia está ahorrando muchísimas cosas en memoria ¿sí? si yo les pongo la lista completa del número 1 2 y 3 ahí tiene que guardar Julia en la memoria 3 enteros ¿no? el 1 2 y 3 sin embargo si yo pongo esta cosa aquí Julia solo está guardando 2 está guardando el 1 y el 3 ¿no? a lo mejor y para la lista que contiene el 1 2 y 3 no suena tan dramático pero para la lista por ejemplo que contiene los números del 1 al 5 pues ahí tendría que guardar si la defino explícitamente como 1 2 3 4 5 pues Julia tendría que guardar 5 números en memoria ¿no? sin embargo si la defino como nada más 1 2.5 solo me está guardando 2 números ¿sí? ahora ¿cómo le hago yo? si esta cosa es un objeto de tipo range o es una cosa rara y que se ve fea ¿cómo le hago yo para convertirla más bien en la lista? ¿sí? en la lista que yo conozco pues bueno entonces para convertirla en la lista que nosotros conocimos o en el array que nosotros conocimos existe una función también que se llama collect ¿sí? c o doble l e c t entonces si yo le aplico collect a esta cosa de range 1 coma stop igual a 5 ven lo que me regresa ahí si ya me regresa el array explícito ¿sí? me regresa el arreglo de los números entonces por lo general ustedes pueden trabajar con este ¿sí? Julia le reconoce el range o esta cosa del unit range para hacer force ¿sí? y puede ser útil que en lugar de tener la lista completa solo utilicen el range para hacer el force ¿sí? sin embargo si ustedes por la razón que sea quieren construir la lista explícita completa sin guardando en memoria todos los números pues utilicen esta cosa de aquí que se llama collect ¿órale? bueno entonces así es como se pueden construir listas en python ¿no? digo en julie por ejemplo ya si nos vamos justo a un ejemplo más dramático ¿no? vamos, queremos la lista ahora de todos los números del 1 al 50 ¿no? nuevamente hacemos collect de range de 1 y ahora obviamente si queremos hasta el 50 ¿dónde tenemos que ponerle que se pare? ¿dónde le pedimos que haga stop? stop va a ser igual a 50 ¿no? doy enter y ahora si me regresa toda esta lista de números del 1 al 50 ¿no? vamos a cambiar también nuestro programa ¿no? vamos a regresar aquí y list ahora va a ser la lista de cosas que van desde el 1 hasta el 50 entonces nuevamente lo cambio lo guardo y lo ejecuto lo ejecuto acá y nuevamente vuelve a entrar al ciclo for pero ahora lo va a hacer 50 veces porque el objeto list ahora es una lista de 50 cosas ¿no? va del número 1 al número 50 ok entonces así de simple es como lo hace ahora por último ya para concluir esto en la parte de antes de pasarnos a python ustedes aquí están viendo en el programa que hice que yo definí la variable list para guardar esta cosa del range ¿si? y después le pido al programa o al ciclo for que vaya y está en list ¿no? realmente no hace falta que yo define una variable que va a guardar a esta ¿si? puedo pedirle a Julia que itere sobre esta cosa de manera directa ¿cómo hago eso? pues justamente aquí donde dice list en lugar quito list y pongo la cosa sobre la que voy a iterar que es este range ¿si? con igual aquí voy a borrar este list con la range 1, top igual a 50 igual borro esto de aquí ¿si? lo borro lo guardo me regreso aquí a mi terminal déjenme usar el comando clear para que todo sea claro de nuevo bueno para que se borre lo que estaba y lo vuelvo a correr y ya lo corro y corre igual de manera normal y tranquila y bonita ¿si? entonces no hacía falta poner o definir esa variable list para guardar la lista sobre la que íbamos a iterar ¿si? normalmente así como ven el ciclo en mi programa es como les enseñan que se hace un ciclo for en Julia a mi me gusto enseñarles primero lo de la lista porque pues no queda muy claro cuando se los enseñan así pues que es esta cosa de range ¿no? o sobre que clase de cosas podemos poner aquí toda esa clase de cosas ¿si? acuérdense por el momento solo es esto bueno también algo importante que podrían o que les podría interesar es que una pregunta sensata que podrían hacerme es oye Aldo ¿que pasa si yo si quiero una lista que empiece en el 1 acaba en el 50 pero en lugar de irse por pasos de 1 quisiera que se fuera por pasos de .5 por ejemplo o por pasos de un tercio ¿si? o sea que la lista no fuera el 1, 2, 3 hasta el 50 sino que fuera la lista por ejemplo del 1, 1.5 1, 2 2.5 3, etc. ¿si? o sea queremos cambiar el paso que va dando un elemento de la lista a otro pues eso es muy fácil ¿si? aquí en esta cosa de range le podemos dar otro argumento a la función ¿si? todas estas cosas cuando escribo un nombre y le pongo paréntesis adentro lo que va dentro de los paréntesis es son los argumentos de la función ¿si? estas cosas que están aquí se les llama funciones ¿porque son funciones? pues porque hacen algo en nuestro programa dependiendo de algo que toman como argumento ¿si? es igual que una función entonces por ejemplo la println es una función que recibe una cadena o una variable y imprime su valor en la pantalla ¿no? println imprime el valor y luego se brinca una línea ¿no? print normal nada mas imprime el valor y no se brinca la línea ¿no? en python es lo mismo tengo la variable la la función print y tengo muchas otras funciones que pueden hacer cosas ¿si? entonces la función range también a veces va a tomar otros argumentos ¿no? toma como argumento donde inicia le tenemos que dar un argumento que se llama stop o sea el argumento tiene un nombre y le damos un valor stop es igual a 50 y lo que queríamos hacer era que ahora se cambiara el pasito ¿no? entonces bueno ¿cómo se llama el paso en inglés? pues literalmente le ponemos step step es igual a por ejemplo en este caso si yo quiero que vaya del 1 al 1.5 y luego al 2.5 le voy a pedir que se vaya justamente en pasos de 1.5 ¿si? entonces si hago esto la función esta función de range 1, stop igual a 50 step igual a 1.5 lo que va a construir es una cosa que va a ir de 1 a 50 en pasos de 1.5 ¿si? por ejemplo vamos a verlo aquí en el intérprete entonces le hago range step 1, top igual a 50 step igual a 1 sobre 2 le doy enter me regreso esta cosa rara ¿no? me regreso el 1.0 2.0 0.5 2.5 2.50 si veo su tipo nuevamente me dice que es un step range length que no tengo idea de qué hacer ¿no? entonces olvídense de eso pero si le pido que le haga collect a esta cosa que tengo aquí ya me construye la lista de manera explícita y me dice bueno eso es un arreglo de 99 elementos que van desde el 1 el primero es el 1 luego el 1.5 luego el 2 luego el 2.5 etc. hasta el 50 ¿si? y ya me construye la lista que yo quería ¿si? entonces nuevamente tengo aquí mi programa lo modifique ya lo guardé y ahora lo voy a ejecutar ¿no? entonces me dice este es el programa de un ciclofor ¿no? va entre la primera línea y luego entra aquí vamos en la iteración 1 ¿si? luego vamos en la iteración 1.5 este ya es un error o ya es algo que suena raro ¿no? ¿por qué? porque esta no es la iteración 1.5 ¿no? ¿qué es la iteración? pues iteración que damos que era el número de vez que se ejecuta el código que está aquí adentro no puede haber números de veces fraccionarios ¿si? o sea el código de aquí o se ejecuta o no se ejecuta no puede haber que se ejecutó media vez ¿si? ¿si? ¿qué es lo que está mal? pues que nosotros creemos que aquí el valor de la variable i es el número de veces que se repetía ¿si? en el pasado así era la variable i era el número de veces que se repetía pero aquí no aquí el número de veces que se repite es pues otra cosa no es la variable i porque la variable i lo que es es 1.5 ¿si? entonces ahorita esto está el código en realidad va en la iteración 2 ¿si? pero dice que justamente pareciera que dice que vamos a la iteración 1.5 ¿no? entonces en lugar de vamos a la iteración vamos a pedirle que no siempre hay más el valor de i es y el valor de i ¿no? así voy a hacerla terminada voy a limpiarla y ejecuto el código ejecuto el código julia.for.com el valor de i es y ya 1.0, 1.5, etc. ¿si? entonces bueno así es como funciona este objeto de range ¿no? le damos un inicio, un final si no le digo cuál es el paso va a asumir que el paso es de 1 si le doy un paso como un medio pues va a asumir que es de este tipo ¿no? y bueno por ejemplo una buena pregunta que ustedes podrían hacerme es ¿qué pasa si yo le doy un paso? que tal que de este a este no se puede llegar exactamente en ese paso como cual por ejemplo imagínense que yo de paso le doy 2 ¿no? entonces el primer valor que va a tomar o sea esta lista que va a tener como objeto pues va a tener el 1 luego el 1 más 2 que es el 3 luego el 3 más 2 que es el 5 etc. ¿si? y como va a tener puros impares como se van a sumar el 2 que es par a un 1 inicial que es impar siempre va a dar un impar ¿si? y nunca va a llegar al 50 en principio porque siempre la suma de 1 más 2 por lo que sea va a ser un impar ¿si? y el 50 es par entonces ¿qué va a pasar? pues mira podemos ponerlo aquí ¿no? si le doy collect stop igual a 50 y step igual a 2 lo que vemos es que va igual el primer elemento es el 1 luego el 3 luego el 5 etc. y luego llega hasta el 47 luego el 49 y luego se para ¿si? ¿qué pasa? que aunque el stop es 50 y no llegó estrictamente a 50 cuando llega cualquier valor mayor o igual que eso se para ¿si? por eso llega justamente a 2 ¿si? ¿tienen alguna duda al respecto? bueno ahorita no las voy a contestar pero me pueden preguntar en el chat entonces eso es lo que pasa cuando yo le pongo un paso irregular ¿si? o un paso donde no llega hasta el stop se para en el primer valor se para en el cuando el siguiente valor rebasa lo que dice el stop se para por ejemplo aquí el 49 porque el siguiente sería el 51 y rebasa el 50 ¿ok? entonces bueno esa es la sintaxis para construir listas o arreglos grandes en Julia ¿no? es con esta función que se llama range ahora me voy a ir a Python en Python existe exactamente la misma función ¿si? la misma función que se llama range entonces aquí si escribo range coma uno y le doy coma tres por ejemplo enter nuevamente le reglas esta cosa que dice aquí range uno coma tres ¿si? si le pregunto cual es el tipo de range uno coma tres voy a decir que es de la clase range ¿si? esto es exactamente igual a la clase que teníamos aquí cuando le preguntamos a Julia cuando le preguntamos cual era el tipo de range uno coma stop me dice que es un range aquí es lo mismo ¿si? pero ¿que sucede? pues lo mismo pues sucede que el type range también es una cosa así abstracta para representar la lista que va e inicia en uno y ahora no llega hasta tres sino que acaba en el número más chiquito que tres ¿si? el primer entero más chico que tres ¿como voy a enseñarles eso? si precisamente vamos a definir que list se vuelve ahora range de uno coma tres ¿si? lo doy lo guardo ya esta guardado y lo ejecuto ¿no? me dice que hay un error pero es porque bueno olvidenlo es porque lo ejecuta mal entonces a ver titan tres for ya lo ejecuto ¿no? y ya funciona bien dice el ejemplo de un ciclo for que es la primera línea aquí no hace nada porque no le pido que haga nada y luego ya itero sobre la lista ¿no? por i in list que list es range uno tres vamos a la iteración uno ¿no? luego vamos a la iteración dos ¿si? entonces esta cosa de list ahora cuando list es range de uno a tres igual ahora no es la lista que contiene el uno dos y tres ¿si? en python esta cosa que está aquí que correspondería de lo que en Julia era el stop no se incluye en el resultado ¿si? o sea aquí acuérdense que cuando teníamos collect en Julia range uno coma tres bueno range stop igual a uno coma tres ahí si me regresaba la lista que contenía hasta el tres ¿si? y aquí no aquí no me regresa la lista que contenía hasta el tres entonces me regresa hasta el dos ¿si? entonces esta cosa de aquí correspondería al stop no se incluye en python esa es una de las diferencias de python y Julia aquí no se incluye ¿si? entonces por ejemplo se incluye el entero menor que el que está acá entonces por ejemplo si yo quisiera que sí incluyera ahora al tres también tendría que ponerle que aquí se fuera el tres más uno ¿si? o sea al cuatro entonces a ver voy a hacer la modificación de ponerle el cuatro lo guardo y lo ejecuto y ya vemos que ahora sí itera aquí tres veces ¿si? que es justamente lo que yo buscaba ahora nuevamente al igual que en Julia aquí no hace falta que yo defina una variable list para almacenar esta cosa que se llama range uno cuatro ¿si? puedo hacer la iteración del ciclo for directamente sobre esa cosa puedo ponerla aquí directamente range uno coma cuatro lo guardo y lo corro ¿si? y ya corre exactamente igual ¿si? nuevamente si ahora queremos que haga esto no hasta cuatro sino hasta cincuenta le podemos dar aquí ¿si? le pongo que aquí el valor final está cincuenta ahí lo guardo y se ejecuta ¿no? ahora igual que en Julia si yo quiero que ahora el paso no sea uno sino que sea un número distinto como un medio le pongo aquí como tercer argumento un número el número que yo quiero que sea el paso ¿no? por ejemplo en el caso anterior era un medio vamos a ponerlo otra vez un medio ¿no? uno entre dos entonces guardo el programa lo ejecuto bueno primero vamos a borrar lo que está aquí lo ejecuto y me mando un error ¿si? me dice float object cannot be interpreted a cien ahorita no se preocupen por eso no es necesario que lo usemos vamos a cambiarle el paso en lugar de usar el medio a usar dos ¿si? lo guardo ejecuto el programa y ahora si vemos que el programa se fue del uno al cincuenta en pasos de dos ¿si? ahora ¿por qué hace rato me dio un error que no pudimos que ya no quise resolver? lo que pasa es que ahorita vimos que en Julia si le podía decir yo que el paso fuera que el step fuera un número flotante ¿si? o que fuera cualquier clase de número para la función range en Python no en Python en la función range el inicio es un entero el final es un entero y el paso tiene que ser también un entero ¿si? esta función no acepta en principio números flotantes después vamos a buscar una función que se acepte números flotantes igual que en Julia ahorita por el momento solo deben de saber que son los septenteros y pues nuevamente son todos los ejemplos que muestran que Julia es un lenguaje mucho más moderno que Python ¿si? y porque nos permite hacer esta clase de cosas entonces bueno nuevamente aquí tenemos el error de que ya sacamos en la iteración 1 y luego en la 3 como si se hubiera brincado ¿si? entonces aquí otra vez el error está en el valor que le damos a esto estas no son las iteraciones sino es el valor de i es lo guardo lo limpio acá vuelvo a correr vuelvo a correr y sucede lo mismo ¿no? vamos de 1 a 50 en pasos de 2 nuevamente aquí se detiene la iteración antes de que lleguemos a 50 o sea el valor mínimo que hay antes de llegar a 50 y ya nos imprime esto ¿si? ¿tienen alguna duda? bueno pueden empezar a hacer ejemplitos con esto para ver como hacer código que itere varias veces ¿si? ahora igual en los ejemplos que yo les mostré en clase también podíamos hacer que los ciclos se hicieran o que se iteraran sobre listas distintas o sobre cualquier lista más bien una lista que contuviera por ejemplo strings ¿no? entonces a ver ahorita en Python vamos a hacer el ejemplo de que en lugar de iterar sobre este range voy a iterar sobre una lista que contenga strings ¿no? no hay manera fácil digamos o todavía no la hemos visto de cómo construir listas que contengan strings vamos a ahorita darle la lista explicitamente ¿si? voy a darle aquí la lista Aldo con mis no con los elementos de mi apellido ¿no? Aldo Sayegh perdón digo con los con las palabras de mi nombre Aldo Sayegh Pasos Trejo entonces le voy a pedir que para i en Aldo Sayegh en la lista que contiene la palabra Aldo Sayegh Pasos y Trejo imprime esto el valor de yes no sabrín que lo elimine y no se imprime ahí ¿no? entonces nuevamente guardo el programa ya está guardado lo ejecuto y ya el ejemplo de un ciclo for primero i toma el valor Aldo luego Sayegh luego Pasos luego Trejo ¿no? por ejemplo ¿qué pasa si yo quiero que haga una lista que tiene cosas que tiene objetos de distinto tipo? pues aquí vamos a cambiarle que en lugar de Sayegh tenga aquí un flotante ¿no? vamos a ponerle que aquí en lugar de Pasos tenga el valor booleano de verdad true que en Python recordemos que son mayúsculas y luego aquí tenga el valor por ejemplo de un entero nueve ¿no? lo guardo lo ejecuto y hace lo mismo ¿sí? en cada paso me imprime lo que está aquí en Julia sucede exactamente lo mismo no lo voy a hacer ahorita vamos nada más si quieren vamos a ponerlo así bueno vamos a hacerlo rápido ando true que sabemos que aquí es en minúsculas luego nueve punto sesenta y dos y el valor menos ese ¿no? lo guardo limpio mi terminal y lo ejecuto nuevamente hace lo mismo va pasando por todos los valores de la lista ordenadamente y lo imprimo no hay ninguna duda ¿no? pues puedo iterar sobre las listas que no sean de números también o que sean de otro tipo el ciclo foro se comporta de la misma manera ¿sí? entonces bueno para concluir esta primera clase remota vamos a hacer un programa o un programa simple de los programas que ya les había dejado en algún momento el pseudocode ¿sí? entonces por ejemplo vamos a regresar hacia la tarea dos déjenme darme un momento para abrir la tarea dos entonces bueno aquí tengo la tarea dos ¿no? había un programa por ejemplo o que les pedía calcular esta suma ¿no? calcular la suma o les pedía hacer el pseudocódigo de un programa que calcular la suma desde k igual a 1 hasta 274 de la raíz de 2k menos 1 ¿sí? entonces a ver hay distintas maneras de hacer ese programa vamos a crear ahorita un nuevo archivo para hacer ese programa que se llame suma.jl porque lo voy a hacer primero en julio ¿no? el programa vamos a añadirle un comentario para describir de que se va a tratar aquí abajo vamos a hacer primero no el programa que me sume esto directamente sino el programa que por ejemplo me haga la suma simple de gauss ¿no? ¿cuál era la suma simple de gauss? la suma simple de gauss la suma simple de gauss por ejemplo si yo definía s sub n era igual a la suma desde i igual a 1 hasta n hasta n de i ¿no? que era igual a 1 más 2 más hasta n ¿qué quiere decir? esta cosa que se dice ¿no? s n es la suma desde i igual a 1 hasta n que es 1 más 2 más tanto más n ¿no? es la suma de gauss adicional que gauss demostró que esto era igual a n por n-1 entre 2 perdón n por n-1 ¿ok? voy a definir esto por un momento aquí ¿no? esta es la fórmula de la suma de gauss común y corriente que nos enseñan en cálculo en el primer semestre ¿no? entonces a ver vamos a hacer un programa que antes que nos calcule la suma difícil de la tarea nos calcule esta suma fácil ¿cuál suma fácil? esta exacto ¿sí? pues nuevamente este programa va a tener un pseudocodigo igualito que el de la clase ¿sí? vamos a primero pedirle al usuario que nos dé el valor de n entonces n va a ser igual aquí va a ser igual a convertir en un entero el valor un valor que vamos a leer de la línea ¿no? le vamos a pedir le vamos a imprimir al usuario antes que valore ¿sí? dame el límite de la suma ¿sí? entonces el límite de la suma va a ser n y ahora sí vamos a iterar vamos a hacer la suma ¿no? entonces cuando hacemos el pseudocodigo de hacer las sumas ¿qué hacíamos? lo primero era definir una variable suma donde íbamos a ir guardando los valores que sumábamos ¿no? entonces defino la variable suma que sea igual a 0.0 bueno a 0 simplemente luego tengo que iterar ¿sí? para irle sumando todas estas y todos los términos de estas y entonces vamos a hacer un ejemplo y en aquí vamos a ponerle como era tenemos que hacer un objeto de tipo range ¿no? range empezamos en 1 el final tiene que ser en n y aquí el paso tiene que ser 1 ¿no? entonces le podría poner step igual a 1 o simplemente lo evito y ya si lo evito por default el paso es igual a 1 entonces en cada paso le voy a hacer suma es igual a suma más i ¿por qué? pues porque al valor que tiene suma le voy a ir añadiendo el valor nuevo que le agrego ¿no? que en este caso es i aquí le voy a poner e ¿no? para que me haga la suma luego le voy a pedir que me imprima el valor el valor de la suma es el valor de la suma dado por el programa es y luego que me imprima y se brinca una linea la variable suma ¿sí? luego le voy a pedir que me imprima que vamos a comprar esto con el valor analítico ¿no? entonces le voy a pedir que me imprima el valor analítico es y el valor analítico de la suma de los primeros n enteros pues es el que les prefiero ¿no? es el que veamos nos dice que es que es n por n más 1 entre n ¿no? le voy a pedir que me imprima el valor de n por n más 1 sobre 2 ¿no? no hace falta que le asigne a una variable este valor desde afuera le voy a pedir nada más que me lo imprima aquí directamente entonces bueno ya guardé mi programa me voy aquí a mi terminal que está en la ventana del curso la voy a limpiar y le voy a pedir que ejecute julia suma .v ¿sí? le doy enter y ya entra el programa ¿no? entonces llega a la línea número 2 me dice que le dé el límite de la suma vamos a hacerle ahorita una suma con un valor chiquito vamos a ponerle por ejemplo 10 ¿sí? le doy el valor 10 le manda un error ¿sí? me dice aquí que la variable suma no está definida lo que está pasando por este error es lo mismo que me pasaba en los ciclos wild ¿sí? en el ciclo wild se acuerdan que cuando quisimos modificar o hacerlo con una cosa que estaba dentro del ciclo nos decía que no existía ¿por qué? porque creamos que cada que se definía un ciclo se renombraban todas las variables ¿sí? o se limpiaba el nombre de todas las variables entonces ahora nuevamente para especificarle que me quiero referir a la suma que está aquí atrás le tengo que poner que haga justamente o que voy a poner esta palabra de global suma para que se dé cuenta de que me refiere a la suma que está aquí ¿sí? entonces bueno ahora guardo el programa nuevamente lo vuelvo a intentar ejecutar ya nuevamente llega a la línea 2 me pregunta cuál es el límite de la suma le vuelvo a dar 10 y ahora sí lo calcula ¿sí? ahora sí hace la cuenta entra aquí va sumando y me dice que el valor de la suma dado por mi programa es 55 y lo compara con el valor negítico que es 55.0 ¿sí? que está dado por esta forma como vemos pues el programa parece que calcula la suma bien ¿sí? puedo volver a pedirle que voy a volver a ejecutarlo ahora voy a hacer la suma hasta números más grandes ¿no? por ejemplo le puedo poner hasta 100 nuevamente me dice que el valor de la suma dado por el programa es 5050 y es lo mismo que el valor analítico ¿sí? eso me indica que parece que nuestro programa sí está calculando bien la suma ¿no? aquí es fácil de saber si lo está haciendo bien porque pues lo podemos comparar con el valor que ya conocemos ¿no? pero muchas veces no podemos compararlo y bueno ahí hay que ocurrir otros métodos para saber si sí se está haciendo bien la suma entonces bueno ya hicimos el programa en Julia lo que corresponde es el programa en Python ¿no? entonces nuevamente creo un nuevo archivo que se llame suma.pi y que hagan ese archivo pues nuevamente ha venido un comentario suma de los para hacer una suma ¿no? primero esta suma entonces quedamos nuevamente que le íbamos a pedir al usuario eh que nos diera el número n entonces le digo que me lo empleo no dame el límite bueno y obviamente entre comillas para que reconozca esto como un string y le tengo que poner el ln para que se vean que luego que va a pasar ah no perdón perdón estoy en Python entonces no tengo el ln entonces luego le voy a decir un string que se ve que la stringa n es justamente lo que va a leer de la pantalla convertido en un entero ¿no? que se hace con la función int seguido de la función input y paréntesis ¿no? entonces ahora ya que lo lea vamos a tener que iterar ¿no? entonces hacemos for key int range ¿no? el range empezaba en 1 terminaba en n más 1 porque acuérdense que si terminaba en n iba a llegar hasta el n menos 1 teníamos que hacer que terminar hasta 1 y bueno le podría poner que el step es 1 o obviarlo porque por default el step va a ser 1 o el paso va a ser 1 ¿no? entonces hago eso pongo los dos puntos para indicar que voy a entrar al ciclo doy enter me da el espacio del ciclo y bueno empiezo a escribir ¿no? ah claro antes de eso tengo que tener la variable suma que va a ser igual a 0 y ya dentro del ciclo ahora si empiezo a escribir suma es igual a suma más i ¿ya? ya después es en la siguiente línea ya no me quiero quedar en el ciclo entonces acuérdense que cuando yo le quiero decir en en para terminar un ciclo uso las palabras de n ¿no? sin embargo aquí para terminar un ciclo en lugar de utilizar las palabras de n lo que hago es borrar este espacio de aquí ¿si? este espacio de la tabulación que existe después de que yo definí el ciclo lo borro ¿si? le doy aquí presiono la tecla de borrar y se borra todo el espacio ¿si? no tengo que borrar los espacios cada uno si no se borra el conjunto del espacio en cuanto yo ya no estoy en este espacio de acá que se da con la tabulación ya estoy fuera del ciclo ¿si? acuérdense que para dar este espacio grande era con la tecla tab de esos teclados ¿no? entonces cuando yo no estoy en ese espacio grande ya estoy fuera del ciclo entonces le voy a pedir que me imprima ¿no? el valor de el valor calculado por el programa es dos puntos y que no se brinque la linea aquí que no se imprime el valor pues justamente de la variable suma se brinque la linea y normalmente el valor analítico es ¿quién va a ser? pues va a ser el n por n más uno sobre dos ¿no? ahí está el programa equivalente a Python lo guardo lo voy acá y limpio lo que está acá y lo ejecuto entonces lo ejecuto con Python 3 suma con propio nuevamente pronto el límite de la suma volvamos a usar los dos límites que ya les habíamos enseñado 10 enter perdón aquí se me olvidó decirle que me soltaron la linea le digo igual que no soltaron la linea cuando imprime esto del valor analítico es que se guarde y lo vuelvo a correr voy a limpiar la terminal y ahora sí 10 nuevamente el valor que el cloro proponemos es 55 el analítico es 55.0 voy a volver a correrlo ahora con 100 como lo habíamos hecho y nuevamente me dice que es 5050 y que el analítico es 5050.0 lo cual nos indica que esto está haciendo la suma bien ¿si? entonces bueno este es el programa para hacer la suma de gauss simple ¿no? vamos a hacer el programa para hacer la suma de gauss bueno la suma más bien de la tarea ¿no? la suma de la tarea la tengo por acá es esta que está aquí ¿no? esta que está aquí entonces a ver vamos a crear un nuevo archivo llame suma tarea 2 primero en yuli ¿si? entonces nuevamente añadimos el comentario del entonces nuevamente definimos una le pedimos aquí podríamos pedirle al usuario o sea en la pasada le pedíamos al usuario que nos calculara que nos diera este límite ¿no? entonces aquí vamos a seguir vamos a obviarlo y ya simplemente sabemos que el límite de la suma ¿quién va a ser? va a ser n igual a 234 entonces justamente como iteramos desde el principio al final pues nuevamente hacemos for in range desde 1 que el stop sea el top 34 porque la suma empieza en 1 bueno nos faltó aquí también definimos la variable suma igual a 0.0 vamos a 0 y aquí que definimos entonces decimos que suma sea igual a suma más esta cosa que está aquí ¿si? ya lo que le vamos a sumar a suma en cada paso no es i simplemente o k simplemente vamos a utilizar aquí en lugar de i como la variable sobre la que iteramos la variable k ¿si? por k no hace ninguna diferencia si utilicemos i y k una variable más grande vamos a utilizar k para ser constituyente por la tarea ¿va? le suma le sumen la raíz que en julia se escribe square root 2k menos 1 y al final le damos 100 ¿si? para terminar el siglo y que nos entrema cual es el valor la suma es dos puntos quiere decir que se brinque una linea y nos entrema el valor de esta ¿si? nuevamente si yo intento correr este programa aquí en julia regresando al de la suma de gaunt nos va a dar un error ¿si? porque cuando quiera aquí a suma añadirle esta cosa nos va a decir que suma no existe nos va a decir que la variable suma no la reconoce dentro del ciclo aunque esté aquí afuera para que la reconozca entonces tenemos que ponerle este valor de global global ¿si? lo guardo, me salgo de aquí número 2 a la primera limpio lo que estaba julia suma tarea 2 por jl y ya me aparece esto el valor de la suma es y un número otro entonces ese era el valor de la suma que tenía que ser en la tarea ¿si? este era el programa que nos calcula la suma que tenía que ser en la tarea entonces para concluir esta clase pues vamos a hacer el ejemplo igual en Python voy a crear otro archivo suma tarea 2 punto pi me voy a hacer me voy a hacer programa para acá ejercicio me he añadido el comentario y procedo a hacer lo mismo entonces nuevamente defino que el final de la suma va a ser 234 perdón aquí la suma el final debería de ser n ¿si? porque n definimos que la suma es 34 puede haber puesto 234 directamente aquí y no definir n pero ahorita para que sea más claro vamos a ponerle aquí que es n ¿si? defino n como esto defino la variable donde voy a ir sumando e itero por k u range desde el 1 hasta n pero como quiero que separe como como si pongo n se queda en el n-1 tengo que ponerle n más 1 para que quede en el n más 1 menos 1 que es n ¿no? entonces pongo todo esto dos puntos enter y ya el ciclo entra el ciclo ¿no? la tabulación me indica que ya estoy dentro del ciclo ahora ¿qué procedo a hacer? pues simplemente le digo que a suma le añada es igual a suma más la raíz ¿sí? de 2 por k menos 1 es lo único que quiero que haga dentro del ciclo entonces me salgo aquí del ciclo borrando la tabulación y le pido que me imprima lo que diga ¿no? el valor de la suma es dos puntos string suma ah bueno y aquí quiero que no se brinque la linea entonces le pongo entre igual a guardo el programa ya está guardado porque aquí no me aparece eso y aquí lo veo python suma tarea 2 punto ah bueno claramente lo ejecuto con python le intento correr y me mando un error ¿sí? ¿cuál es el error que me manda? me dice ese qrt la función para sacar raíz cuadrada no está definida ¿sí? ¿por qué? pues porque pasa lo mismo que pasaba con que pasaba con las otras funciones como el seno y el coseno ¿se acuerdan? si ya me voy aquí a python y le pido que me sacara el coseno o el seno de 3.141592 que es pi y que debería ser 0 me dice que no existe la función seno ¿no? o la función sin lo que teníamos que hacer justamente era importar este módulo ¿no? importar el módulo de numpy o la librería de numpy con estas líneas de import numpy a cnp y así ya iba a tener dentro de np la función seno ¿no? y nuevamente el seno de casi pi es casi 0 ¿no? entonces aquí añadimos que nos importe numpy como np nuevamente le pedimos que cambiemos la función raíz aquí ya no está raíz solamente sino que es la función raíz que está dentro de np ¿sí? añadimos esas líneas, grabamos el programa y lo vuelvo a intentar correr aquí sí ya no hay problema aquí me lo ejecuta sin ningún problema y me da el mismo valor que el programa como estaba en Yuli ¿sí? lo cual es una buena señal de que ambos programas están calculando bien la suma o en su defecto que ambos programas tienen el mismo error ¿cómo sabríamos si ambos programas están equivocados? pues tendríamos que conocer la fórmula analítica para calcular esto pero pues por la forma como es esto pues no la tenemos ¿sí? entonces ni modo por el momento vamos a asumir que está bien lo que me interesa no es tanto que haga bien o no la suma sino que se den cuenta de bueno más bien de que el valor de la suma sea correcto o no sino de que vean la sintaxis de los programas que la hacen ¿sí? ok bueno pues esto por el momento sería todo para la clase de ahorita por favor cualquier comentario que tengan respecto a la clase de si les gustó el video si están muy pequeños o está muy pequeña la pantalla si no alcanzan a leer bien la fuente de tanto de mi editor como de la terminal o cualquier cosa por favor díganmelo en los videos porque por lo que parece vamos a estar teniendo que tomar clases remotas al menos por 5 semanas o al menos por un tiempo considerable entonces las clases tienen que ser tales que ustedes puedan entenderlas, seguirlas y todo ¿sí? pues bueno por favor vean el video entiendenlo hagan los programas corren los programas y este pues nos vemos la siguiente en el siguiente video pues ya iremos avanzando sobre el tema ¿sí? cualquier duda por favor ahí está el chat recuerden lo tengo por acá abierto aquí está el chat donde nos podemos comunicar y donde me pueden escribir cosas ¿sí? por favor escribanme cosas cualquier cosa por ahí que quieran del hogar lo hacemos ¿sale? no entonces que tengamos la noche hasta luego adivin 1 3 5